¡Aplausos! Igualmente, Manolo, me da mucho gusto platicar contigo y yo siempre lo he dicho y he platicado con mucha gente. La mejor selección de México en un Mundial fue la tuya de 98. ¿Cuál fue la clave para poder lograr lo que lograste después de que se criticó tanto todo el proceso y en el Mundial hiciste un gran papel? Bueno, obviamente los jugadores. Primero para escogerlos. Y entre Mario Carrillo y un servidor, los fuimos escogiendo poco a poco. Y todos, si te das cuenta, todos y cada uno de los que fue, es líder. Era líder en su equipo. Defensas, medios, delanteros, porteros, desde luego. Pero eran, en su equipo, eran líderes. Y el líder no se arruga, no se queja, no interrumpe los entrenamientos. En fin, salvo alguno que otro simpático que va en el camión, que da lata, pero los demás, o sea, realmente con mucha responsabilidad, que es lo principal. Y van a gusto. Y los viajes fueron muy largos, tú lo sabes, para el Mundial. Pero realmente, gracias a ellos, gracias a la calidad que escogimos y que nos dio resultado, realmente a eso se debe ver. A eso se debe. Los jugadores son la base de todo equipo. ¿Ese liderazgo ya no lo hay ahora en todos los equipos? ¿Jugadores que uno diga, voy a traerme 23 líderes para mi selección? Yo creo que sí lo debe haber. Yo creo que es lo que debe estar buscando Martino. O sea, yo creo que es fundamental, pero fundamental. Te repito, el líder es necesario en los equipos. Y si son 11 líderes, pero hombre, qué mejor. Y si son 22, mejor todavía. Entonces, ya saber escogerlos. Porque obviamente también el líder se enoja si no juegas. Se enoja si no juega. Pero eso es pasajero. El chiste es que cuando juega, juega a todo lo que da. Y eso fue lo que pasó con nuestra selección. No, porque tú estabas ahí siempre. Ahí estábamos. Y realmente daba un gusto tremendo verlos entrenar y desde luego jugar. Ninguno se arrugó. Ninguno se achicó. Y mira que fue un viaje largo, cansado, pesado. Los entrenamiento, los entrenamiento, los partidos. No, no, no. Realmente fue... Es un orgullo haber pasado por ahí. Lo más difícil dentro del manejo de este grupo, por ejemplo, fue que Luis Garciano jugara, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Ya no sabía cómo y en qué momento meter a Luis. Y fue lo que pasó. Se enojó conmigo. Creo que todavía hasta la fecha, aunque yo lo he saludado, muy cariñoso él y yo también con mucho cariño. Pero no hay momentos para hacerlo, ¿verdad? Y ni modo, ¿verdad? A pesar de la caridad que tiene Luis, ¿no? Que tenía Luis. Yo me acuerdo mucho de esa gira y una vez que íbamos caminando por Venecia me dijiste, vas a ver lo que van a ser Luis Hernández y Coutemo Blanco en el Mundial. ¿Por qué estabas tú tan confiado en Luis que realmente, pues cuando comenzó a brillar con selección, fue cuando tú lo tomaste, aunque ya venía del ciclo anterior que tú tomaste? Fíjate que obviamente haberlo tenido en el ECAXA, ahí tuvimos a Luis Hernández y lo fui conociendo. Y sabía yo que a pesar de sus irregularidades, digamos, ¿por qué? Porque siempre eran simpatías, pero siempre puntual, siempre llegando temprano, el primero en la fila a la hora de correr, a la hora de hacer ejercicio, la verdad es que, y a la hora de jugar, a la hora de jugar se la tomaba muy en serio, jugaba muy bien y realmente, normalmente hacía daño a la defensa rival. O sea, por eso lo escogí. Hablando de los simpatías, ¿te costaba trabajo controlar a ese par, a Luis Hernández y a Coutemo, que eran terroríficos? Pues a mí, yo los oía, desde luego en el camión, salvo que se les pasara en algo, entonces me paraba y les decía hasta ahí. Entonces, pero siempre romeando, siempre yo, y además conmigo eran, la verdad, muy educados, muy finos, muy decentes y obviamente no reíamos todos de todas las tonterías que se decían en un camión. Ya imagínate, después de los viajes que hacíamos, realmente ya, no había otra forma de sacar un poquito la adrenalina, sino los chistes de los chamacos, de los muchachos jóvenes y alegres por donde iban y a lo que iban. Yo me acuerdo mucho que el 15 de mayo, que fue tu cumpleaños en Montecatini, ya Luis Hernández estaba organizando la porra para mentarte la madre como acostumbraban, se voltearon a ver todos y se arrepintieron y mejor fue el rar, 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 profe. No, y luego también, también iba porque los vi en el entrenamiento para los partidos, los partidos de Interescuadras, ¿no? Echarme un cubetazo de agua helada con hielos, también era su movimiento favorito en los cumpleaños, compañeros, pero la verdad me respetaron, ahí se quedaron y no pasó nada. ¿Cómo fuiste planteando la estrategia de este grupo? Porque, por ejemplo, un hombre que no tuviste en el proceso y lo subiste en la última lista fue Ricardo Peláez. Me acuerdo que la noche anterior a dar tu lista me dijiste, voy a sorprender con alguien que nadie se espera, y ese finalmente fue Ricardo Peláez, que no había estado en gran parte del proceso. ¿Por qué? Mira, este, Ricardo siempre fue un jugador de mucho orgullo, de mucho honor, y este, y siempre metiendo todo lo posible en los entrenamientos, muy pendiente de qué pasaba, muy pendiente si lo mencionaba, si lo llamaba a la selección, cuándo, ¿verdad? Y este, y obviamente son jugadores que dan confianza, son jugadores que sabes que cuando los metes, vale, van a meter, y le van a meter con todo, que fue lo que pasó con Ricardo. O sea, Ricardo nos dio muchas satisfacciones, realmente, y hizo goles y puso goles también. En fin, yo creo que era un hombre muy, muy adecuado para la selección, sobre todo que siempre, siempre bien educado, este, educado para el trabajo. Y esos son los hombres que se necesitan en un viaje tan largo, ¿verdad? Y en una unión tan larga, ¿verdad? Pues obviamente llega un momento en que la gente se harta, ¿no? Y no, él servía para eso. Él era muy bueno en eso. Y ya cuando entraba a los partidos, entró muy bien, la verdad. Y definió varios. En esa larga gira que hubo por Europa, tú tenías todos los riesgos calculados, ¿no? Porque yo recuerdo, y la gente esto no lo sabe, que en el partido contra Noruega pensabas poner a tu cuadro titular que iba a abrir contra Corea, pero con ese largo cormillo retorcido, cuando viste que la cancha estaba toda lodosa, espantosa, pues no te arriesgaste. Te vino una goleada en contra y se te vino el mundo encima y aún así el temple no se te quitó. Yo creo que ayudó mucho estar fuera de aquí, ¿no? Acuérdate una cosa, Fer, que los noruegos tienen un estadio precioso y una cancha preciosa. Y nos llevaron a un partido donde se podía lesionar cualquiera. Era una cancha malísima, pésima, llena de piedras, llena de... Acuérdate cómo estaba la cancha, la tierra llena de pura tierra y la tierra estaba dura. No, 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 no. O sea, eso fue un mal síntoma para mí. O sea, no era grato jugar ahí para una selección mexicana. Y no era... Antes no lo retiré, no lo retiré porque ya se había acordado, pero me daban muchas ganas. Y yo decía, ojalá nadie se lesione. Y afortunadamente no hubo lesionados porque fuimos precavidos y salimos adelante de ese partido. Que fue terrorífico. O sea, desde que vi la cancha dije, ¿qué estamos haciendo aquí? Si tienen un estadio fabuloso acá. O sea, lo hicieron con toda la mala intención. Y obviamente estaba duro, pero no había más que jugarlo. Ya estábamos ahí. Y obviamente el mexicano nunca se rinde. Y menos México, la selección, ¿verdad? Y ahí jugamos todo así, ese partido. Todavía en el último partido de preparación, el día 3 de junio en Cretel, que enfrentaste a Arabia Saudita, te toreaste a todo el mundo porque en ese partido nada más utilizaste ciertos movimientos y ciertas líneas que ibas a utilizar en el Mundial. Sí, 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 ya iba poco a poco con rumbo a la estrategia de meter a cómo iba a empezar los partidos. Aunque te repito, hice varios movimientos en el transcurso del Mundial, ¿verdad? Pero siempre con el conocimiento ya de causa de los jugadores. O sea, ya una vez que convives con ellos, estás con ellos, sabes cómo te van a rendir. Y realmente le decía a María, oye, no nos equivocamos, ¿eh? No nos equivocamos, con estos están, pero con todo. Entonces había que tener mucho cuidado. También con su carácter, su disciplina y todo lo que hay que cuidar. Y siempre hubo honorabilidad en todos, responsabilidad en todos. ¿Qué tan importante es la parte mental en un grupo durante 60 días? Porque también recuerdo que llevaste cualquier cantidad de películas motivacionales realmente extremas, como la de aquel hombre que logra sobrevivir a menos 45 grados centígrados en un tren. Sí, sí, sí. O sea, yo me fui cerca de la zona rosa. Hay un lugar, bueno, no sé si haya todavía, un lugar de esos, de videos. Y tenían todos los videos deportivos que había. Entonces me fui allá, empecé a ver, empecé a ver, empecé a ver, hasta que dije, esto es ideal para los muchachos, ¿no? Y así, y lo tomaron muy bien. Lo tomaron porque eran realmente gente muy capaz, que había salido de problemas con mucho cuidado. O sea, realmente con mucha dedicación, sobre todo. Y precisión en lo que estaban haciendo. Y mucha honorabilidad. O sea, que yo lo vi muy adecuado para expresárselos a los muchachos, presentárselos. Y lo vieron con mucho agrado, los veía, esos videos. ¿Qué tanto sirve mostrar ese video a los jugadores? Porque, por ejemplo, antes del partido contra Bélgica, que eran tremendas torres, les pusiste la de Rocky V cuando le dan toda la torre a aquel ruso. ¿Y qué tanto sirve todo eso para que el jugador lo pueda captar cuando es realmente algo más que nada motivacional? Sí, claro que antes hay algo previo. Estamos en las circunstancias de Rocky. Así estábamos. O sea, es un mundial. Y los equipos que los vamos a jugar son fuertes y duros. Entonces, y duros de roer, y duros de... Y sin embargo, los aceptaron como tal. Son proyecciones muy motivacionales que usé para eso, para motivarlos, para que ninguno se me arrugara como fue. Ninguno se arrugó, ninguno se achicó y todos fueron contentos. O sea, regresamos muy contentos todos, absolutamente todos. Aunque hubo algunas cosas por las que dejaban de jugar. Y eso, acuérdate que les pedí a los jugadores qué quieren. Yo todavía no tengo mi lista de 18 jugadores. No la tengo. Pero si ustedes me lo permiten, me los llevo a los 23. Me los llevo a los 23. Pero uno se tiene que quedar fuera. Y otro regresarse a México. Ustedes dicen, no, pues allá, allá y allá. A ver, piensen bien. Puedo dar la lista, vuelvo a los 18 jugadores y me los llevo a los 18. Pero, este, no es lo que yo quisiera. Porque yo todavía no terminé de hacerlo. Entonces me dijeron, no, hasta allá. Todos hasta allá. Seguro, seguro. Ok. Y así lo hicimos. O sea, ya que hubo la determinación de quitar a la gente que no iba a ser partícipe del Mundial. Y todos la tomaron bien. Todos no dejaron de concentrarse. Creo que uno o dos se regresaron. ¿Verdad? Pero nada más. Y los demás cumplieron a la perfección. ¿Verdad? Sí, me acuerdo. El día que tuviste que tomar la decisión para dar de baja a Oteo y al tilón Chávez. Que incluso el tilón se iba a quedar en el Mundial, si no me equivoco. Lo que pasa es que en aquel partido contra Wolfsburgo, el cabrito Arellano finalmente te llenó el ojo. Ese día que lo pusiste de lateral cuando Wolfsburgo le ganó a la selección 4-0. Sí, claro. Pero acuérdate cómo jugó él, ¿eh? O sea, era una habilidad impresionante donde dije, eso es lo que quiero. Eso es lo que se necesita. Y el Wolfsburgo era un equipo fuerte, alemán. Nos va a tocar Alemania y nos tocó, ¿verdad? Eché la mala suerte y nos tocó Alemania. Pero era un equipo alemán muy fuerte y además era un equipo poderoso. Entonces, en ese momento. Y entonces, esa era la idea fundamental. Y yo dije, a ver, un jugador no robusto, no galto, no fuerte, sino más bien habilidoso, ¿verdad? A ver cómo lo tratan los alemanes y a ver cómo se porta él. Y realmente, el resultado, por eso te digo que a veces es lo de menos. Si no, íbamos a ver al cabrito. Nada más. Y cuando entra el cabrito, bueno, realmente fue lo que se esperaba. Dibbló, dibbló, degampeteó. Y lo mismo hizo cuando lo metí en el Mundial. O sea, realmente, es un tipo que daba todo, ¿verdad? Pero era muy habilidoso. Su habilidad era un pícaro jugando. Y por eso lo llevé. Se necesita eso, siempre. Sí, aparte la gente no entendía, puta, decía, no, juega también el cabrito y nada más lo utiliza de relevo. Yo recuerdo que alguna vez me dijiste, es que tiene que agarrar ya a los rivales cansados y es una liga porque se cae y se levanta, se cae y se levanta. Y esa, a final de cuentas, esa fue la intención, ¿no? Absolutamente, absolutamente, Fer, este, ¿cómo te diré? Lo estás cuidando. O sea, lo cuidas. O sea, lo cuidas y luego lo metes. O sea, es más, te voy a decir esto. Cuando fuimos a jugar contra los alemanes de práctica, yo le pregunté, a ver, ven, cabrito, vas a jugar 45 minutos, no más. ¿Qué prefieres? ¿El primer tiempo o el segundo? La mayoría de los jugadores me contestaba desde el principio, profe. Los primeros 45, ¿ok? Entonces, y él me dijo, el segundo tiempo, profe. Me quedé sorprendido. Dice uno, él me lo contestó. Y me dijo, pues el segundo tiempo, profe. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dime, explícame. Así veo al rival, porque me voy a enfrentar. Ni modo que me ponga de central, ¿verdad? Entonces, en mi posición, el defensa que me tocaría, cómo juega, qué hace. Y así entró. Entonces, realmente, muy inteligente se vio. Aparte de lo gran jugador y habilidoso. Muy inteligente como persona. Difícilmente se podrá hacer algo con una selección como tú hiciste, detenerla por Europa 60 días, desde el primer día que se llegó a Coberciano, hasta que se perdió con Alemania. Eso ya no es posible por tiempos y por jugadores que ya están fuera del país, ¿no? Sí, desde luego. Es muy difícil. Y hay bastantes jugadores de primerísima línea fuera, jugando fuera. Y no es tan posible hacerlo. Ojalá dé el tiempo para una gira normal. Con equipos como está pidiendo el Tata Martino. Está pidiendo rivales de primerísimo grado, como nos tocó a nosotros. Y ahí jugamos con Alemania, y ahí jugamos con Holanda. En fin, jugamos con equipos fuertes, inclusive con equipos de fútbol. No con selecciones, con equipos que eran muy fuertes. Y jugar contra un equipo para una selección cuesta mucho trabajo, ¿no? Me acuerdo la crítica que te llevaste en aquella gira de Sudamérica, previo irse a Europa, antes de dar la lista, ¿no? Que se perdió con Boca Juniors 2-0 y se perdió con la U-Católica 5-1. Pero eran riesgos calculados, ¿no? Totalmente calculados. Mira, los entrenamientos, los partidos de entrenamiento, le sirven nada más al técnico. Vaya, a la unión de jugadores también. Bien, eso lo vas viendo, su respeto hacia su compañero, su ayuda con el compañero. El compañerismo es fundamental. Uno tiene que buscar siempre que se unan entre ellos. Aunque a veces se rían un poco de uno, pero lo más importante es que ellos se unan. Y era parte de eso, parte de que se unieran. Y la verdad es que hubo un conjunto muy fuerte entre ellos. Hubo ese carácter. Si no, amigos, se vieron compañeros. Como les dije, no, no, no quiero que sean cuates. Si se hacen cuates, qué bueno. Pero lo que me interesa es que sean compañeros. Que volteen a verse, volteen a ver con quién están. Y ya una vez que lo vean, van a decir, a ese hombre te puede salvar. Ese que te cae mal, te puede salvar un partido. Y eso sería un honor para ti. Véanse de esa manera. Y sobre eso estuve, dale, y dale, y dale. Porque no hay mejor equipo que el que seas equipo. O sea, el compañerismo que debe de existir. Y es que unir a tantos líderes es difícil, ¿no? Porque los caracteres son muy complicados. Y no, y todos quieren jugar. Todos quieren jugar y se sienten mal si no juegan. En fin, pero se pudo controlar. En fin, fueron muy inteligentes. Ahora que en la pandemia se ha puesto de moda ver partidos del pasado, ¿ese partido contra Alemania todavía te sigue doliendo? Porque era un partido realmente para haberlo ganado. Sí, 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 me duele. Me duele, me dolió y me dolerá cada vez que me acuerdo, ¿verdad? Porque la verdad es que sí los tuvimos. Nosotros los tuvimos, era nuestro ese partido. Jugamos mejor y tuvimos muchas oportunidades, más que ellos. Y este, bueno, no sé, hay veces que no se puede, ¿verdad? Y este, y ahí no se pudo. Y ni modo, hay que aguantarse y aceptarla, aceptarla, aceptarla. Aceptar las caídas son frecuentes en el fútbol. Este, y hay que saber aceptarlas. Y la aceptamos. Nos ganaron, no perdimos contra cualquiera, ¿verdad? Pero fuimos mejores. Entonces... ¿No te equivocaste ahí en algo? Debía haberme equivocado. Debía haberme equivocado. No sé en qué. No sé en qué, pero te voy a decir esto. Cuando falla un jugador, sobre todo, ya en un torneo como estos, no lo puede sacar. O sea, primero está la persona y luego es el jugador. Y la persona se hace en el campo. Y las personas que me ha dado resultados en la cancha, y porque falla un gol, lo voy a sacar, eso no se debe hacer. Precisamente, si tuvo el gol, es porque lo luchó por estar ahí, en el gol. Y eso es un mérito. Entonces, no le voy a restar su mérito, ¿verdad? Porque lo falló. En esto se falla. Yo, seguramente, he de haber fallado en muchas ocasiones. Mejor no quiero ni estudiarlo, ni acordarme de cuáles. Pero, seguramente sí. Entonces, cuando un jugador, porque le ves el entusiasmo, y si tienen ese entusiasmo, tienen derecho a fallar con ese entusiasmo que le ponían en la cancha y fuera de la cancha. Entonces, no puedes, porque falla un gol, sacarlo del partido. No lo puedo poner en evidencia. ¿Por qué lo voy a poner en evidencia? Es absurdo. Al contrario. Iba y va, métele, y métele. No pasa nada. Ahora no metes. Porque, te repito, si no, acaba el jugador. O sea, realmente acaba por, no solo molestarle, sino desagradar las cosas. O sea, no es justo. No, estoy de acuerdo en este punto de vista. Porque, aparte, el propio Luis Hernández fue el que anotó el gol del empate al final contra Holanda. Que, claro, ya el resultado de Bélgica-Corea daba el pase. Pero haberle empatado a Holanda al final del partido fue algo espectacular. Y acuérdate que ellos no sabían, ¿eh? Que no sabían el resultado de Bélgica. O sea, yo lo tenía privado totalmente. Es más, yo me enteré ya casi al final. Entonces, bendito sea Dios. Pero vino el empate y mejor quedamos. Lo malo fue haber quedado en primer lugar del grupo, Fer. Nos tocó contra Alemania. Sí. Pero ni modo. Así es la vida. Sí, fue como el primer lugar que ganó Mejía Barón en el 44. Que al final de cuentas relajó y vino en aquel partido contra Bulgaria. Como que, de repente, el mexicano se espanta de haber dominado un grupo, ¿no? Y en la siguiente ronda ya cambia mucho todo, ¿no? No, cambia mucho y se relaja y sabe que jugó bien. Pero también sabe que jugó mal. Y entonces, hay que no regañarlo, sino que vea dónde se equivocó y por qué se equivocó. ¿Por qué no optó por la mejor jugada? Entonces, eso hay que decírselo siempre. Siempre hay que estar pendiente porque de la única forma que se aprende es eso, ¿verdad? Ver sus errores, ¿verdad? y que se analicen y si realmente fueron errores o no, ¿verdad? El otro día platicaba yo con Claudio Suárez y Claudio me explicaba el por qué no querían jugar la Copa Confederaciones 99, aquella vez cuando la revolución en plena Copa América. ¿Ese fue tu momento más difícil en selección de ver que todo un proyecto tuyo, de repente, los jugadores ya no querían jugar por México la Copa en su país? Y ya ni me acuerdo por qué, fíjate, tienes razón. Por primas, por sueldos, eran mil cosas según me dijo Claudio. Así fue, así fue y yo no tenía posibilidades de remediarlo, ¿verdad? Ni desde que, acuérdate que estaba Burillo al frente y con eso nos fue muy bien, ¿verdad? Pero se fue Burillo y se acabó el partido, o sea, ya no era lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí el jugador se molestó y se molestaba bastante y yo no podía hacer nada. Simplemente decirle, señores, el que no quiere estar que se vaya, que se salga y que se vaya, que no puedo hacer más, no puedo hacer más. He luchado con todo, ¿verdad? Por esto y por esto y por esto, por lo que ustedes están luchando y yo he estado luchando más y no tengo fuerza para hacer lo que ustedes piden o para darles lo que ustedes quieren. Y este, pero ustedes decir afortunadamente se quedaron todos, viajaron todos de la Copa América, nos fuimos directamente hacia, a jugar la, de la Copa América nos fuimos a Estados Unidos, creo, a jugar. Luego nos fuimos a Japón, de Japón regresamos, luego nos fuimos a la Copa América. Primero fue la Copa Corea, la Copa Corea 99, la Copa América de Paraguay y luego a México de Confederaciones cuando decidiste concentrarlos en Sumilla. Exacto. Sí, 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 tienes toda razón. Así fue la cosa y este, ya los muchachos estaban bien, estaban fuertes, estaban con muchas ganas y este, y resultó, resultó la situación que normalmente un técnico tiene que pasar por estas cosas y hay que saber pasar por ellas. O sea, decir, no, no, espérame, aquí seguro no se van, diles que se vayan sin que quiera y no se va a ir. O sea, este, yo creo que cumplieron a la perfección todos los jugadores. Este, cada vez que veo a Mario me acuerdo de eso y se acuerdan también de la calidad de jugadores no solo como jugadores sino como personas con gente de lo que demuestra en la cancha de carácter, de temperamento. ¿Qué esperabas? ¿Que estuvieran a gusto en la banca? Ninguno. Nadie está justo en la banca. Y eso hay que reconocérselos que los que estuvieron en la banca fueron muy buenos elementos. Ahí estaban y muy pendientes del partido. Todos. Entonces, eso es ganar. Eso es sumar. Y en este jueguito hay que sumar siempre. ¿Lo mejor de tu carrera es a final de confederaciones? Yo creo que sí. Sí, lo mejor. Lo mejor de mi carrera eso fue porque realmente es como un mundialito, ¿no? Son las confederaciones de cada país y las federaciones más bien de cada país y se complementan grandes equipos. muy buenos difíciles de ganar aunque estés en tu cancha lo sabíamos. Pero íbamos por todo. Íbamos por todo. Ellos estaban animados. Estaban bien. Estaban seguros de sí mismos. y así fue como jugamos hasta llegar a la final y evidentemente se ganó y se ganó muy bien. O sea, jugando un gran fútbol, yo creo, para lograr ser campeón. Y la gente, bueno, la gente estaba lleno del estadio Azteca, caray, pero la gente estaba feliz, pero feliz, la verdad. Y eso fue muy grato para mí. Creo que es lo más grato en el fútbol que me ha pasado. Sí, fue algo realmente maravilloso. Y ahora que estás fuera del fútbol, ¿te gustaría todavía volver? Porque veo que ahí tienes tu pizarrón atrás, que no paras de estudiar, sigues súper apasionado y siempre muy metido. ¿Realmente quieres volver al fútbol? Mira, ¿se ve o no? La copa... ¿Te alcanza a ver ahí algo de anotaciones? No, no, no. ¿La copa? La copa se ve, claro. La copa que se ve de confederaciones, aquí está. Ah, mira. ¿Ya la vi? Esa es la copa confederaciones. Entonces, ahí la tengo, ahí la tengo. No me acuerdo de las derrotas, pero de los triunfos, sí. ¿Y no quisieras volver al fútbol ahora que te has mantenido un tiempo al margen? No me he mantenido, me han mantenido. Bueno, ¿qué es eso? O sea, ya no me quieren, o sea, ya, ya, no sé, piensan que estoy viejo, otros han pensado que es muy caro, que soy muy caro, pero ni una cosa ni la otra. Estoy entero, estoy muy bien, me siento muy bien, me cuido bastante, Susana me cuida muy bien, entonces, me siento muy bien y este, y no, yo estoy puesto para lo que quieran. eso me gusta, es que lo que pasa es que creo que a veces se desaprovecha mucho a la gente de experiencia, ¿no? Y si vemos toda la historia de selección mexicana, siempre termina en lo mismo, no hay un diferente, ¿no? Sí, la verdad es que sí, así es, es igual, y este, y bueno, te digo, aquí estamos, ¿verdad? A disposición del fútbol, a eso estamos, ¿a qué te gustaría regresar a esta altura de tu camino? Claro que sí, me encantaría. ¿A qué posición te gustaría regresar? Primero como director técnico, y luego, se lo pongo a la directiva, como fue la última vez que estuve en Lobos, así fue con mi directiva, entonces, puedo ser director deportivo, si quiere, con una condición, el director deportivo escoge el técnico, esa es mi condición para que esté yo de director deportivo, y si no técnico, ustedes deciden, nada más con esa condición, yo escojo al técnico, y a mí, me latió mucho Palencia, lo había visto, y este, y me, me, me latió mucho traerme a Palencia, joven, entusiasta, que es lo que se necesitaba, y por eso traje a Paco Palencia, la verdad que resultó muy bueno, resultó muy, muy bueno, quedamos en doceo lugar, este, y nos salvamos del descenso, por supuesto, desde antes, en fin, esa es la situación, y de ahí ya, este, pues de ahí, me, me retiré, ahí, del equipo, pero no, de ser director técnico, o, también puedo ser, director deportivo, no pasa nada, o gerente, no, es igual, estar en el fútbol, para mí, es lo principal. Sí, el fútbol, el fútbol, es muy apasionante, y de todos los jugadores, que has tenido en tu carrera, hay alguno en especial, en quien confiaras más, para que te manejara el equipo, en la cancha, muchas veces, que a ti no te escuchan, desde la banca. Mira, yo tenía muy buenos líderes ahí, o sea, por ejemplo, Claudio Suárez, el mismo Campos, Campos era, aparte de todo, aparte de simpático, y les caía bien, a todo el mundo, aunque era medio latoso, pero muy simpático, y este, y me caía bien a todos, y se volvió líder, sí, era líder, y en la cancha, se portaba como tal, y también Claudio Suárez, obviamente, y tenía muchos otros, es que tenía yo, líderes, de Julio Davino, Pavel Pardo, se me olvidan aquí, pero esto estoy hablando, de ciertos defensas, el mismo Carmona, que era, bueno, tenía un arrojo para jugar, tremendo, y este, en fin, yo creo que, que cumplimos con el primer requisito, que es, los jugadores, contratar, lo mejor, eso, es en todos los equipos, ¿verdad? y más en una selección. Aparte, a la gente, ya no se acuerda, pero, tú consolidaste en selección, a dos jóvenes promesas, que fueron realidad, a Gerardo Torrado, y a Rafa Márquez, que cuando llegaron contigo, venían del, un lugar juvenil de Nigeria. Exacto, sí, yo fui a Nigeria, yo no dirigía a Nigeria, pero, estaba ahí, ¿verdad? Y el técnico, no me acuerdo quién era, pero era muy buen técnico, ¿verdad? Que la llevaba muy bien con él, y entonces me fui a Nigeria, a verlos jugar, y de ahí saqué a estos dos. O sea, no cualquiera juega un mundial en Nigeria, aunque sea juvenil, no cualquiera, y entonces, este, no, no, ni, ni siquiera lo dudé, Y la verdad es que resultó, fueron dos grandes jugadores, tanto Márquez como, como Torrado, ¿no? No, me gustaría seguirme platicando horas contigo, porque siempre se aprende, y hay mucho, hay mucho que contar, le despidiría yo de esta plática con la clásica, ¿qué tanto nos ha afectado el famoso dilema, de que se menciona un quinto partido, cuando yo creo, que a un mundial debes ir con la mentalidad, de ir por los siete, ¿no? Como, ponerte un límite del quinto partido, me parece absurdo, ¿no? Absurdo, absurdo, acuérdate que el mexicano es, cada vez que se le ocurre algo, aunque sea una babosada, ¿verdad? Y la hacemos grande, entonces eso, por el quinto partido, ¿por qué? Entonces juega el quinto partido, ya que se regrese, ¿o qué? No, no, no entiendo yo, esa manera de pensar, o sea, vamos por todo, vas a un torneo, vete a ganarlo, todos los torneos, hay que ganarlos, imagínate una copa del mundo, hay que intentar ganarla, punto, y para eso tienes que empezar de abajo, entonces, no hay más, no hay más, eso es lo que pienso. Y con tu experiencia, yo creo que al Tata Martino, esta pandemia, le afecta bastante, con todo esto, que ha parado su preparación, ¿no? Sí, desde luego que sí, él ahora debe estar, mucho más pendiente, ahora que empieza la liga, y otra vez, cómo están, esos jugadores, que él llamó, si son los mismos, o no, cómo están, cómo se han portado, cómo les fue de pandemia, este, sí la tiene dura, la tiene difícil, pero falta tiempo todavía, hay tiempo, para recuperar la selección. Y así sea, te agradezco mucho esta charla, Manolo, siempre un placer, platicar contigo, que te lo reitero, como al principio, mi maestro en el mundo del fútbol, te lo agradezco mucho. No hombre, te agradezco esas palabras, y eso, no hombre, pero, y gracias por lo que dices, y realmente, como siempre, se te aprecia mucho, y te lo agradezco más. Un abrazo, y saludos a Susana, gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.